Ahora sí toca disfrutar de este concierto, Julio, Oscar, Virginia, me voy a saltar vuestro libro de estilo porque ya sé cuál es la canción, es Creeping Death, ya lo he dicho, lo siento, todo vuestro. Chao, 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 chao. Pues sí, efectivamente es Creeping Death, un tema que hable casi todos los conciertos de Metallica últimamente y bueno. Y con esta música de Nio Morricone que también es un nacer. Basado en la película de Los Diez Mandamientos, Diez Plagas de Egipto. Y que forma parte del disco que se llama The Right Lining. Momento épico antes de que Metallica salga del escenario. Y emocionante también. Mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!